Anoche se estrenó en el Teatro Apolo Un Trambía Llamando Deseo, la obra de Genesee Williams con una apuesta que es la producción de ¿Cuál es tu gracia? Daniel Grinman que allí presenta una vez más. Daniel Verones es el director y el elenco está encabezado por Diego Peretti y Erika Rivas. Un Trambía Llamando Deseo es una obra de teatro estrenada, bueno si no me equivoco en el 47 en Broadway en Estados Unidos por un autor joven que había estado ignorado hasta el estreno dos años antes de un show de cristal. Ahí empieza a tener relevancia en Broadway Tennessee Williams, con esta obra se consagra, estrenada en el 47, se consagra él, se consagra Elia Kazan como director teatral, aunque también había hecho una película en cine, se consagra Marlon Brando por su interpretación y queda la película históricamente como una adaptación cinematográfica muy bien hecha de una obra de teatro, que no es común eso. Esta según los libros y según en mi opinión, digamos por lo que creo, en mi opinión es una adaptación cinematográfica estupenda de la obra de teatro. Un desafío, ¿no? Porque la gente que tiene el recuerdo de la película de Un Trambía Llamando Deseo llevarla acá en la Argentina, todo un desafío actoral también. Sí, exacto. Igual la obra es una obra que ya literariamente es un clásico, más allá de la película, que también es un clásico cinematográfico, pero en este sentido yo creo que la obra en sí dan ganas de verla y que siempre las distintas versiones que fueron apareciendo fueron ampliando cada vez más este mundo que trae y haciéndonos pensar otras dimensiones que también son posibilidades de la obra, ¿no? Creo que es un trabajo que es muy conocido, la obra es muy conocida, hay mucha opinión sobre la obra, está la película, todo el mundo me habla de la película, ¿no? del trabajo de Brando, yo qué sé, creo que esto hemos hablado mucho con los actores, estamos haciendo una obra de teatro muchos años después y lo que tenemos que tratar de proyectar es eso, la obra, descubrir la obra y expresarla de la mejor manera posible.